Llegó lo que esperabas, tengo muchas ganas de ti mi amor Quiero hacer de todo, contigo amor puedo hacer eso Una y otra vez, una y otra vez Contra la paz Tú me gustas de lo que está en la cabeza Buena silla, tú me gustas de la decencia Come get it to me, you got what I need Me gustas de lo que está en la cabeza I love it, I love, I love it Tú me gustas, me gustas I love it, I love, I love it Báilame, me gusta como lo mueve ya seducenme Baby tú me tienes encendido, dale Dime qué vas a hacer conmigo, acércate Baby tú estás buenísima, tú una vaina loquísima Yo quiero darte cariño, quiero que tu cuerpo sea mío Quiero verte en el jacuzzi, mami Yo estoy tú y yo, todo Gucci, mami Yo no uso de lo que está en el jacuzzi, mami Yo llevo este booty como usurami, búscame, mami I love it, I love it, I love it Tú me gustas, me gustas I love it, I love it, I love it, baby Bueno Si esta fuera la última vez, el último beso, el último baile Si esta fuera la última noche, la pasaría contigo I love it, I love it, baby I love you when you, me gusta cuando I love you when you, me gusta cuando I love you when you, you got the same Dímelo, fue I love me, I love you Smile, head, maestro, music, pulpa Nobody can do it like this Oh no I love it, I love it, baby I love, I love it, baby